El etíope que corrió para vivir el etíope de 45 años contó sus mejores momentos como corredor y su faceta como empresario. Medio tiempo nos faltó inteligencia. Marchesin. Marchesin consideró que al América le faltó la inteligencia que había mostrado en otros juegos para poder llevarse los tres puntos. Medio tiempo fuimos protagonistas del juego. Rafa Puente el estratega de Querétaro consideró que al final pudieron ganar el partido ante América. Medio tiempo un cancelar 00216 configuración desactivado HDHQS de lo presentan a Pelais como director deportivo de Cruz Azul presentan a Pelais como director deportivo de Cruz Azul. Medio tiempo ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente. Geber Selassie. El etíope que corrió para vivir. Medio tiempo 5-3 nos faltó inteligencia. Marchesin. Medio tiempo 1 fuimos protagonistas del juego. Rafa Puente. Medio tiempo 0-50 jugamos por merecimiento. No por regla 20-11. Lainez. Medio tiempo 0-37 se queja el piojo del árbitro tras empate contra Gallos. Medio tiempo 1-13. Los Toros de Tijuana te presentan sus mejores jugadas en su top 5. Medio tiempo 2-15. No hay pretexto para perder de ninguna forma. Patiño. Medio tiempo 1-11. Unidad. La mejor cualidad de la máquina. Caixina. Medio tiempo 2-10. Violencia en Celaya. Tras el duelo contra San Luis. Medio tiempo 0-57. Unión sin contundencia. Cae ante Cruz Azul. Medio tiempo 1-13. Los pilotos del escuderia Monster con el almohadilla en Chayenge. Medio tiempo 4-34. Afición de Pumas hace presencia en el gigante de acero. Medio tiempo 0-48. En la noche natación no existe desigualdad. Liliana Ibañez. Medio tiempo 1-21. Para Omar González. El fútbol ha sido injusto con Atlas. Medio tiempo 1-11. Espinoza no quiere caer en la desesperación tras la falta de resultados. Medio tiempo 1-16. Técnico de Monarca sabe que aún se debe mejorar. Medio tiempo 1-14. Siguiente presentan a Pelais como director deportivo de Cruz Azul. Video de medio tiempo entre los varios aciertos que presume Cruz Azul para armar su plantel actual destaca en Roberto Piojo Alvarado. El jugador que llegó sin el cartel de Elías Hernández pero ha resultado igual de rentable. Buenajuatense versátil. Tiene apenas 19 años. El sábado dio las tres asistencias. Además de que suma un gol y ha jugado en todos los partidos de la máquina. No solo de liga sino también en copa. Como uno de los inamovibles para Pedro Caixina. En Necaxa me gustó su desempeño. Lo platicamos con el cuerpo técnico y ambos decidimos que era una muy buena opción para darle versatilidad al ataque. Recuerda Pelais para medio tiempo. Aunque Ricardo Pelais se convenció de su valía tras verlo con los rayos, la realidad es que la historia de Alvarado ha tenido de todo y desde años atrás, pues fue uno de los jugadores más jóvenes en debutar en el ascenso 1010, apenas con 15 años de edad, durante la apertura 2013 con el Celaya, en septiembre de aquel año. Precoz. Al año siguiente hizo pruebas con el Manchester City Leicester, donde agradó a los visores, pero sin poder quedarse porque no era mayor de edad. De cualquier modo, Marco de Almeida le dio juego con las cajeteros y luego Ignacio Ambrisa en Necaxa, siempre seguido por Pelais. Es un jugador mexicano, joven, que juega por todo el frente de ataque, por izquierda, por en medio, por derecha, volante mixto. Maneja los dos perfiles, tiene gol, es muy joven, tiene muchas condiciones y lo venía siguiendo desde que empezó prácticamente, añadió punto aunque el tricolor lo extrañó en los Juegos Centroamericanos. Hoy Cruz Azul podrá saborear las críticas por no haberlo cedido, pues el piojo se asentó en la máquina como pocos refuerzos en los últimos años. Ahora, Alvarado se perfila para seguir como referente del ataque, en especial en la jornada doble donde Toluca y el campeón Santo los aguardan, mientras el conjunto celeste busca mantener el liderato invicto. Más noticias en MSN Los mejores memes de Cruz Azul, líder de Liga 1010. Fuente, Fútbol Total. Fuente, Fútbol Total.